Este sábado los animales visitan la Demens Palma Animal Party Animal Party No viven en un zoo, ni han nacido en la selva Son urbanos, descarados, hacen lo que quieren Y no les puedes decir que no Animal Party en la Demens Palma DJ Invitados, señores, desde la sesión Royal Cool Madrid Recuerda, de 12 a 6 en Sala Luna Animal Party La Demens Palma 10 años Esto, hay que celebrarlo